Viviendo una vida de depresión, una vida de amargura, una vida de tristeza 30 años de tecato en las calles, me acabé las venas, tanta heroína Santo Dios 12 años prendido, carga con soda, heroína con soda Robo, casa, habitación, asaltos, tiendas, superhéroes, de todo, aleluya Cuando no tiene uno el temor de Dios en su corazón, cuando no tiene uno a Cristo en su corazón Es capaz de hacer cualquier cosa Así el hijo pródigo se apartó, aquella provincia lejos y empezó a malgastar todo el dinero Toda la herencia que su padre le había dado ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya Aleluya Es por eso que yo me reflejo Gracias mi hermano, Dios te bendiga Con la parábola de este del hijo pródigo Amén Pero yo no vengo a hablarte de miserias Yo vengo a hablarte de un Cristo que cambia De un Cristo que transforma De un Cristo que hace nuevas todas las cosas De un Cristo que un día cambió mi vida Después de muchos años tener por cama, por catre Amén Una lápida ahí en medio del cementerio Aleluya Aleluya Ahora estamos a la mesa del Rey Comiendo juntamente con Él Amén Dios conoce nuestro corazón y nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón Y cuando te asincera de parte tuya hacia el poder superior que es Cristo Jesús Empieza a fluir bendición ¿De dónde que ni te imaginas? Amén Porque cuando el Señor bendice, Él bendice a mano llena Y el Señor te quiere bendecir esta tarde Amén A Cristo Jesús no le importa si tú mataste, si tú robaste Hayas hecho lo que tú hayas hecho Al Señor Jesús lo que le interesa es que no se pierda tu alma Es que no se pierda tu alma Es lo que le importa al Señor Jesús en la actualidad Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Por medio de su palabra Por medio de su Espíritu Santo Por medio de su presencia Porque es indispensable que tú portes la presencia de Dios ¿Por qué? Porque cuando tú portas la presencia de Dios Los demonios te abren pato Porque no soportan la presencia de papá Aleluya Y dice la palabra que se fue A una provincia lejos, aleluya Y empezó a malgastar Es su dinero la herencia de su padre Y luego Yo pienso que sabes que dice que vino Dice allí la Biblia Que vino una escasez A esa provincia Una hambruna Y empezó a faltarle Empezó a faltarle Yo me imagino que era como Cuando yo traía Amén Los pedazos de heroína Y de coca Que siempre alrededor había gente del lado de mí Santo Dios Que había dinero y siempre había gente al lado de mí Pero nomás se me empezaba a escasear Y volteaba y no miraba ya nadie Aleluya Gloria a Dios No miraba a nadie Yo quisiera saber Cuando estuve yo maldilla Por falta de heroína En una cama ¿Quién de tantos de mis amigos se acercó? Para darme una dosis ¿Quién de todos mis amigos cuando estuve yo en la cárcel? ¿Me visitó? Aleluya Gloria a Dios Aún sin embargo el Señor Jesús siempre estuvo allí Amén Aún sin embargo el Señor Jesús siempre estuvo a mi lado Aleluya El Señor Jesús nunca nos ha desamparado Él siempre ha estado allí No sé por lo que está usted pasando esta tarde A lo mejor está pasando por un trance Es difícil Por escasez Por una enfermedad Un pariente o algo Pero déjame te digo persona que me escuchas Cristo está la respuesta En Cristo está la respuesta Es bien sencillo Solo tienes que abrir el corazón a Dios Y dejar que el Señor tome el control en tu vida Y de tu vida a diario Aleluya Alabado seas El Señor Está aquí en estos momentos Aleluya Que ya parece Que hablas y que oras Y que le pides Y sabes que Y esto y esto otro Y no mires la respuesta De parte de Dios hacia tu vida ¿Por qué? Porque muchas veces le pedimos algo a Dios Y no miramos la bendición De parte de Dios hacia nuestras vidas Porque no sabemos ni pedir Vamos a las veces le pedimos Y nos impacientamos Los intoleramos Porque queremos las cosas rápido Y es conforme a la voluntad de Dios Es al tiempo de Dios Amén Y todavía si a Él le placer dárnoslo Amén Gloria a Dios Todavía si a Él le placer dárnoslo O le pedimos de los dientes para afuera O por conveniencia Cuando ya tenemos la soga hasta el cuello Que ya no hayamos que hacer ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayúdame! Y todavía el Señor Con su infinita misericordia Los apapaya Amén Todavía el Señor Con su infinita misericordia Está siempre Con los brazos abiertos Venid a mí Todos los que estáis trabajados Y cansados Que yo os haré descansar Dice el Señor Ven a descansar En los brazos del Señor Que tú El día llegó en la cruz del Calvario Todas nuestras rebeliones Todas nuestras iniquidades Ya es el tiempo De que empieces a escarbar ¡Aleluya! Y empiezas a sacar esos talentos Esos dones que el Señor te ha dado Y empiezas a les empolvar Y empiezas a poner por obra Y te empiezas a levantar Para salir al campo A levantar las almas Aquel miserable ¡Aleluya! ¡Aleluya! Día con día está muriendo Billones y billones de gente Sin Cristo En su corazón Y muchos hermanos ¡Amén! Calentando a banquilla ¡Santo Dios! Yo les digo Hermanos conformistas Yo voy a la iglesia Y lloro Y danzo Y hago en lengua ¡Santo Dios! Y diezmo ¡Aleluya! Y ofrendo Y aquí espero a papá sentado ¡Mira! ¡Qué día que ella! ¡Aleluya! Espero a papá Papá aquí sentado ¡No! Levántate Prepárate Para salir al campo Porque en la empresa Donde yo estoy Y el gerente Se me escapa ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que voy en el camión Dejo la camioneta en la casa Y va cableado el camión de gente Y el Espíritu me levanta Que iba a ser concha Y me siento ¡No! El Espíritu me levanta Levántate y predícale Háblale del poder de Dios ¿Pero qué le voy a decir papá? Yo hablo por ti Dice el Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! Yo hablo por ti Porque un día Que estemos ante la presencia de Dios Él sea como un juez Ahí está todo escrito Tal día Tal hora Se presentó tal persona Y estuvo ahí a tu lado Y no le hablaste De plan de salvación Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Con eso Alabado y bendecido seas ¡Amén! No tenemos que perder el tiempo Mis hermanos Estamos en los últimos tiempos Prepárate Porque estamos en los últimos tiempos Y dice que malgastó su dinero Y empezó a faltar en aquella provincia Y empezó a tener hambre Después de haber tenido todo Después de haber nacido yo En un lugar cristiano Donde no me faltaba nada Donde fluía bendición tras bendición ¡Aleluya! Me aparté Igual que dijo Código Me aparté Dice la palabra Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Y tu fin es de muerte ¡Amén! Viene el diablo Dios lo reprende Y se viste de ángel de luz Y te muestra las cosas Bien bonitas Como en charola de plata Pero no muestra Las consecuencias Que vienen después Y dice la palabra Que la paga Del pecado Es muerte Más el regalo La dávida de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús ¡Aleluya! Es el tiempo De ponernos a cuentas Con el Señor Porque acuérdense Amén Que ni aun los ángeles Que están sentados A la diestra del Padre Saben el día Y la hora En que ha de venir Por lo pronto Prepárate Porque estamos En los últimos tiempos Estamos en los últimos tiempos ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y oiréis de guerras Y rumores de guerras Nación contra Nación Ucrania Contra Rusia Habrá pestes Enfermedad COVID Todavía no se acaba El COVID Pero ahí vienen Otras peores Y ya no va a haber cura ¡Aleluya! Y ya no va a haber cura Hermano Y dice la palabra Que el hijo pródigo Le empezó a faltar Y tenía hambre Y topó a alguien De allí De esa hacienda Y lo mentó Lo mandó a ir Para su rancho Amén A que apacentase Cerdos A que cuidara Cerdos Y no yo miro Ya 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 Y estando allí Entre los cerdos Entre la cochinada ¡Aleluya! Allí empezó A reconocer Y empezó A sentir La falta Que le hacía Papá Y empezó A meditar ¡Aleluya! El cambio Tan drástico Que hizo ¡Aleluya! Y luego dice El hijo pródigo ¿Cuántos jornaleros En la casa De mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco De hambre ¿Por qué? Amén Porque cuando yo andaba En las calles Duraba días Sin comer Y traía un peso A veces en la bolsa Siempre traía un peso Y duría días Sin comer No iba a comprar Un pan Con una rebanada De salchillón Porque iba A desocompletar La cura Amén Llegaba Mis hijas Necesito esto Para la escuela Porque no hay zapatos Que no hay esto Y yo con un dinero En la bolsa Y les decía No tengo Alábele No se quede callado Alábele Amén Dele gloria a Dios Aleluya Aleluya Dele gloria a Dios Aleluya Dele gracias a Dios Gracias a Dios Darle gracias a Dios En todo Dice la palabra Amén En las buenas En las malas En la abundancia En la escasez En la enfermedad En la salud En la tristeza En la alegría En todo tiempo Tenemos que darle gracia Al Señor Jesús Aleluya Por lo que nos da Por lo que nos quita Aleluya Alabado y bendecido seas Cuantos jornaleros En la casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí perezco de hambre Me levantaré Aleluya Así como me levanté Y un día El Señor me levantó Gloria a Dios E iré a la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Es de hombres Es de guerreros Es de guerreras Reconocer Amén Amén Cuando uno está mal Es de guerreros Reconocer Amén Y doblar rodillas Y humillarse Ante a papá Y decirle Yo reconozco No soy digno Papá De ser llamado Tu hijo Hazme como el último De tus jornaleros Ten misericordia De mi Alabado y bendecido seas Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Ahora vamos Señor Yo recuerdo Amén Mi hija La mayor Se graduó Licenciatura En quirúrgicos Diploma Enfermera Industrial Enfermera Auxiliar Amén 38 años Otra de 25 Y la más chiquita De 20 Mi nieta De 20 La mayor Tres chicas Y tres nietas Que bendición Tan grande Gloria a Dios Yo recuerdo Que en aquel tiempo Amén Llejaba Amén Y yo estaba En el patio Mis hermanos En puro soro Todo lleno De sangre Amén De mis piernas De mis brazos Yugular Desesperado Donde ya no me encontraba Ni una dosis No, no me encontraba Ni una vela Y llegaba mi hija Mis hermanos Con su maletín Este ya nací De enfermera blanco Aleluya Y llegaba Y me decía ¿Qué pasa padre? Vos sabes que Ya no me encuentro Ni una vela Estoy bien enfermo Bien maldita Y me decía Mi hija Pero no haces caso Y abría su maletín Y sacaba una liga Amén Y me empezaba A amarrar acá Por entre las piernas Y me decía Ahorita yo te encuentro Una vez A la madre Bendecido sea Hasta donde llega El ser humano Aleluya Cuando no tienes Amor a Dios Cuando no haces Cuando no haces Amén Una paz Con el Señor Jesús Cuando no reconoces Que necesita De Cristo En tu corazón Gloria a Dios Alabado y bendecido Alabado y bendecido seas Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado y bendecido seas Gloria a Dios Dice que oyó Dice que oyó mi clamor Gloria a Dios Y me hizo sacar De ese pozo De la desesperación De los cenagoso Y puso mis pies Sobre peña Alabado y bendecido Alabado y bendecido seas Amada persona Que me escuchas Es el tiempo De que te pongas A cuentas Con el Señor Hay algo Que todavía Está estorbando Amén Que no te deja Brincar esa tranca Hay todavía Algo que está Estorbando Allí en tu vida En tu corazón Que no te deja Trascender Que no te deja Crecer Que no te deja Avanzar Es el tiempo Dice Venir luego Dice Jehová Y pongámonos A cuenta Si nuestros pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Amén Y si fueran Ojos como el carmesí Vendrán a ser Como la blanca lana Es el tiempo De que te pongas A cuenta Con el Señor Jesús Y le abas el corazón Y reconozcas En el área Por la que estás Batallando Aleluya Y reconozcas En el área En la que estás Batallando Es el momento De que El Señor Te haga libre Completamente Es el momento De que te levantes Con poder Al diablo No le conviene Que tú te levantes Al diablo No le conviene Que tú prediques Al diablo No le conviene Que tú evangelices Que tú escudriñes Que tú ayunes Porque Él sabe De antemano Que tú ya bien parado En la roca Que es Cristo Que tú eres Como una bomba De tiempo Gloria a Dios Y por medio De la palabra Que tú sueltes Vas a restaurar Familias enteras Por medio De la palabra Que tú sueltes Vas a sanar Corazones heridas Y muchos Que te conocieron Van a venir A los pies De Cristo ¿Cuánto lo creen? Aleluya E iré A la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser Llamado tu hijo Hazme como el último De tus jornaleros Gloria a Dios Reconoció Amén Muchos mueren En el intento De querer cambiar Otros ni el intento Le hacen Y los que Verdaderamente El Señor Les da la chance De cambiar No lo aprovechan No lo aprovechan Alabado Y bendecido Seas Gloria a Dios Alábale Alábale Amén Alábale Aleluya Alabado Seas No lo aprovechan Gloria a Dios Gloria a Dios Alabado Seas ¿Cuántos de los jóvenes Que están aquí Tienen a su Todavía A su madre Levanten la mano Cuántos jóvenes De los que están aquí Amén Pongan atención A esta reflexión Que les voy a decir Este era un tecato Con muchos años De adicción Amaneció bien Malillo Y sin dinero Y salió a rastras De su casa Bien malilla Y llega con el Pucha Con el que vende La cochinada Y le dice Hazme el paro Con una dosis De heroína Que no aguanto Esto que tengo Me siento morir Con esta malilla Dame una dosis Que no aguanto ¿Qué le dijo El que vende La cochinada? Le dijo Pues dame el dinero Yo estoy para vender No para regalar Pero que no mires Cómo vengo Ya no aguanto Este malestar Que siento Me siento morir Dame una dosis Por favor Que no aguanto Dame el dinero Le dice aquel Amén Pero mira Que soy cliente De muchos años Mira que ahorita Se quita este malestar Que siento Hoy hago un dinero Vengo y te pago Y consumo Dame una dosis Por favor Que no aguanto Tanto estuvo insistiendo Aquel hombre Amén Que le dijo El que vende La cochinada Te voy a dar dosis Hasta que te arten Pero ve y tráeme La cabeza De tu madre Y se fue A la casa De la mamá Bien maliña Casi llorando Y llega Y entra A la casa De la mamá Y sube A la planta alta Donde la mamá Está alzando Y le mocha La cabeza A tu madre Para llevársela Aquel miserable Por unas dosis De heroína Luego agarra La cabeza De la madre Para la planta Baja Y se tropieza Y se va golpeando Por las escaleras Hasta bajar A la planta baja Con la cabeza De la madre En la mano Luego ya está abajo Todo golpeado Y agarra La cabeza De la madre Para meterla En una bolsa De plástico Negra Para llevársela Aquel miserable Y cuando iba A meter la cabecita De la madre Dentro de la bolsa Todavía la cabecita De la madre Le dijo No te lastimaste Aleluya No te lastimaste Aleluya El amor De una madre Es el que se semeja A la voz de Dios Gloria a Dios El amor de una madre Así seas tú El peor sicario En serie Ella es capaz De dar su vida Por ti Así el Señor Vino Amén Papá lo mandó Al único hijo Que tenía A que sufriera Que padeciera A que fuera clavado A que le dieran Amén Una esponja Con vinagre En vez de agua A ser vituperado Una corona De espina Cuanto Veo el Señor Que tú Por ti Por mí Aleluya Amén Y de qué manera Le estás agradeciendo A Dios De qué manera Le estás agradeciendo A Dios Cinco o diez horas De qué manera Le estás agradeciendo A Dios Lo misericordioso Lo amoroso Lo paciente Que ha sido Contigo Y con tu familia Orando media hora Y cinco o seis horas En el fe Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Aleluya Alábele No se quede callado Gloria a Dios Alábele 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 Que Cristo viene Amén Es el tiempo Es el momento Y fíjate que dice Que el hijo pródigo Fue Amén Y se levantó Y dice que fue Voy a la casa De mi padre Y su padre Así como el Señor Jesús está Con los brazos abiertos Amén Amén Así el padre Del hijo pródigo Estaba allí Dice que en la mañana Salía Y se fue Para allá Para donde fue El hijo pródigo Y dice que cuando Lo vio Amén No le hizo Alábele Aleluya Gloria a Dios Amén Te podrás ser el feo El hermano El hermano Para que te caiga gordo Pero el Señor Jesús Nunca te va a ser el feo El Señor Jesús Nunca te va a fallar Amén No pongas la mirada En el hombre Gloria a Dios Una en el autor Y consumador De la vida Aquel que nos dio Aquel que tiene el poder Para quitar y para poner Que es Cristo Jesús Aleluya Y dice que llegó Amén Y dice que Que corrió misericordia El Señor Jesús Así como cuando Tienes una necesidad Así como cuando Le dices Sáname mi hijo Sáname mi niña Sáname padre Y luego Horas y te metes Con Dios Y luego el Señor Te empieza a limpiar Te empieza a lavar Te empieza a sanar Amén Amén Sí Y que sientes así Las caricias de papá Aleluya Aleluya Gloria a Dios Porque se siente Amén Amén ¿Cuántos hemos experimentado esto? Amén Amén Que estás hincado Y que estás orando Y empiezas a pasar Que empiezan los apapachos así Y te empieza a quebrantar Aleluya Y empiezas a descargar Amén ¿Por qué? Porque el Señor Ya llevó todo en la cruz del Calvario El Señor Jesús Ya llevó todas tus dolencias Todas tus iniquidades Llevó todas las preocupaciones Llevó todo el Señor Jesús En la cruz del Calvario Y por medio de esa sangre Que derramó Vamos a ser radimidos Gloria a Dios Alabado Gloria a Dios ¿Cuántos alaban y glorifican? Amén El nombre del Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Es el tiempo Amén De que le digamos Como es hijo pródigo Padre de pecado Contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado tu hijo Gloria a Dios No somos dignos Amén Amén Con la sucia amor Es el tiempo De que si no te estás congregando Congregate Busca un lugar Donde te congregas Gloria a Dios Busca un lugar Donde te empapes De la presencia de Dios De su Espíritu Santo Amén Porque cuando tú Cortas la presencia Muchas de las veces No tienes ni que dar testimonio Con tu manera de hablar Con tu semblante Hasta con tu caminar Tu vestir Ligan algo diferente Amén En los hijos de Dios Este algo porta Amén Este algo porta Este algo tiene Diferente ¿Qué será? Y no se lo aguanta Ni se acercan ¿Y qué es lo que hacemos? Amén Abrazarlos Y darles palabra De aliento Amén Palabra de vida Gloria a Dios Había una señora Allí en el barrio Y me decía Negro ven Y no había llegado Ahí hoy No ahorita Me voy a ir Con 10, 15 pesos Para una cura Y luego me decía No Y sabes qué Negro Tú ya no tienes remedio Acá Gracias por esas palabras De aliento Tú te vas a morir En una sobredosis O por falta de cochinada O vas a cometer un crimen Y te van a encerrar De por vida Ya no te queremos Ganar de aquí Y vete Aleluya Gloria a Dios Así por las buenas Y no voy Y luego Dios Cambia mi vida Y luego pasa el niño Límpido Dos y cinco y diez Aleluya Y luego ahora Me habla la señora Y me dice Oye Cómo no te llevas A mi hijo Para ver si Él también cambia Ven a hacer un culto Aleluya Ven a hablar Luz en la palabra Ven para que cantes Unos cantos Aleluya El cambio Que Dios hace Aleluya Lito sea Dios Tú que me estás Escuchando Aleluya Que no has tenido Un encuentro personal Con el Señor Jesús Hoy es el día Hoy es el tiempo De que tomes Esa decisión No digas Como dice el bicho Dice No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy El día de mañana No nos corresponde ¿Quién te asegura Que vas a amanecer Para mañana? ¿Quién te lo asegura? Entonces ¿Por qué no nos ponemos A cuentas Desde ahorita? ¿Por qué no Reconocemos Como el hijo pródigo? Y le decimos Papá He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Fíjate Aleluya Llegamos Fiesta Porque hay fiesta En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente Hay fiesta En los cielos Cuando un pecador Se arrepiente A su padre A su padre papá Y en los cielos Aleluya Y luego Yo nunca sueño Pastor Y en ese sueño Ya le había yo Este Compartido En la iglesia A la pastora Es pastora Y es amiga En Cristo Hermana En Cristo Y prima Y luego Este La otra vez Decía Le decía Lili La pastora Estaban más chiquillas Y Y vamos allá Con mi tía Ramona No Ahí está El marihuana De Joaquín Aleluya Gloria a Dios Amén Y ahora me invitan A predicar Gloria a Dios Aleluya Entonces En ese sueño Estaba allá Yo me miraba Atrás de una pila Y luego estaba Una puerta angosta Y los ángeles Al lado Y luego yo le hacía Así en el sueño Pastor Y miraba así Por una rendijita Y miraba Unas mesas largas Manteles de oro Bordes de oro Blancos Manteles blancos Bordes de oro Y llenas de coronas Y lo iba pasando A las personas Y le iban poniendo Su corona Pastor Y iban pasando Amén Aleluya Aleluya Llega mi turno Llega mi turno Y luego saca el ángel Un anillo Yo creo Ni de cobre De alambre Aleluya Y me lo puso En el dedo Y luego yo en el sueño Le alegaba al ángel Pues yo quiero Yo quiero mi corona Yo quiero mi corona Y luego me correspondió El ángel Y me dijo Que hiciste Para ganarte esta corona Y allí desperté Aleluya Y orando Y orando Y metiéndome con Dios Y que me estás diciendo Tú por medio de este sueño Y en una oración Que yo tenía Un diálogo íntimo Con papá Y me dijo Lo quiero todo de ti Aleluya Yo no quiero todo de ti Y no quiero nada a medias Así el Señor Jesús te está pidiendo Todo de ti Él no quiere las migajas Él no quiere las sobras Él no quiere todo Aleluya Gloria a Dios Hicieron fiesta Y luego llega el hermano Y oye la música Y le habla a uno de los criados Y le dice ¿Qué está pasando? Pues tu hermano Que ha vuelto Y tu papá Mandó a matar El becerro gordo Y se encaló Y no quería entrar Y se dio el papel Y le rogó Para que entrase Y no quería Y no quería Dice Aquí tu hijo Aquel que se fue Y malgastó La herencia Que le diste Con las rameras Aleluya Y mandas matar El becerro más gordo Y yo que he estado Aquí siempre contigo Que nunca te he obedecido Que siempre he sido obediente No me hagas ni un cabrito Para gozarme Con mis amigos Aleluya Fíjate nomás Que tremendo O sea Ahí estaba Todo era él Entonces yo pienso Que no estaba Aprovechando Sí Alabado y bendecido Seis Gloria a Dios Y puestos en sus pies Mis hermanos La herencia Y La herencia Gracias.